Capítulo veinticinco Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez criados, y díjoles, Subid al Carmelo, e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así, Que vivas y sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. ¿A poco supe que tienes esquiladores? Ahora a los pastores tuyos que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados que ellos te lo dirán. Hay en por tanto estos criados gracia en tus ojos, pues que venimos en buen día, ruego te que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y como llegaron los criados de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los criados de David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores, y la daré a hombres que no sé de dónde son? Y tornándose los criados de David, volviéronse por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y ciñose cada uno su espada. También David ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Y uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saerido. Más aquellos hombres nos han sido muy buenos, y nunca nos han hecho fuerza, ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Han nacido por muro de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan malo, que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, y dos cueros de vino, y cinco ovejas guisadas, y cinco medidas de grano tostado, y cien hilos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y cargólo en asnos. Y dijo a sus criados, Y delante de mí, que yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios, y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que fuere suyo, ni a un meante a la pared. Y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno, y postrándose delante de David sobre su rostro, inclinóse a tierra. Y echóse a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas ruego te hable tu sierva en tus oídos, y oye las palabras de tu sierva. No ponga ahora mi Señor su corazón a aquel hombre brusco, Anabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Anabal, y la locura está con él. Mas yo tu sierva no vi los criados de mi Señor los cuales tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Anabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi Señor, dese a los criados que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi Señor, por cuanto mi Señor hace las guerras de Jehová, y mal no se ha aliado en ti en tus días. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y a atentar a tu vida, con todo, el alma de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová Dios tuyo, y él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas caudillo sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado priesa en venirme al encuentro, de aquí a mañana no le quedara anabalmeante a la pared. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y díjole, Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y tenídote respeto. Y Abigail se vino a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre en él, y estaba muy borracho. Por lo que ella no le declaró poco ni mucho, hasta que vino el día siguiente. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, refirióle su mujer a estas cosas, y se le amorteció el corazón, y quedóse como una piedra. Y pasados diez días, Jehová hirió a Nabal, y murió. Y luego que David oyó que Nabal era muerto, dijo, Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha tornado la malicia de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo, y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego a Abigail con cinco mozas que la seguían, montóse en un asno, y siguió los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ainoam de Jezreel, y ambas a dos fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim.